En cambiamos de tema, se lo adelantábamos también, una sucursal bancaria sufrió un incendio y se investiga si el fuego comenzó o no de forma intencional. Esto es la comuna de Ñuñó. Luis Ucaldi nos entrega todos los detalles. Luis, ¿cómo estás? Hola Marichu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esa es la teoría que está manejando principalmente Carabineros, de que se trate de un incendio intencional principalmente por las declaraciones de los testigos que han podido recabar minutos después de ocurrido este ya a estas alturas atentado incendiario ocurrido en esta sucursal bancaria de un banco BBVA en la calle Irarrázabal de la comuna de Ñuñó. Hasta ese lugar llegaron 13 compañías de bomberos quienes estuvieron tratando de apagar las llamas que llegaron hasta ese lugar. Se investiga por parte de Carabineros, como te decía anteriormente, el tema de la intencionalidad. ¿Por qué? Porque según las declaraciones que han podido obtener, llegó hasta ese lugar un sujeto encapuchado, quien con botellas habría roceado con combustible sobre los cajeros automáticos y posteriormente allí es donde se habrían comenzado las llamas. Una situación que está siendo investigada con las cámaras de seguridad y también con distintos otros medios para así poder lograr la identificación del autor de este hecho. Una situación que sigue preocupando ya que en ese lugar no solamente se han dado este tipo de hechos, sino que también los robos a cajeros automáticos por la gran cantidad de bancos que se encuentran en ese sector. Sin embargo, se investiga este tema de la intencionalidad de que haya llegado una persona hasta este lugar que haya roceado la benzina y que posteriormente haya escapado dejando allí los dos cajeros incendiándose. Una situación bastante compleja que preocupa no solamente a Carabineros, sino que también a los vecinos del sector por este tipo de situaciones y por el tipo de hecho de tal magnitud y de tan violencia que se dio en la comuna de Ñuñoa durante horas de la noche. Se llegó a abocar también pasada las 3 de la madrugada hasta este lugar a comenzar las pericias de rigor, a comenzar a buscar algunas pistas que pudieran dar con el autor de este hecho y es allí donde también se dan algunos datos claves, como por ejemplo la presencia de algún tipo de combustible o de algún tipo de acelerante para así poder tener mayor combustión más rápidamente luego que este se roceará sobre los cajeros automáticos. Declaraciones de Carabineros y también de algunos vecinos bastante molestos con estos hechos. Los invito a que las escuchemos a continuación mientras vemos las imágenes de un video que nos entregaron donde se ve como en ese momento ardían los cajeros automáticos y comienza a trasladarse el fuego hasta el segundo piso de esta sucursal bancaria. Palabras, como les decíamos anteriormente de testigos y también de Carabineros, escuchémoslas a continuación. Uno anda con miedo, uno anda con miedo porque puede pasar cualquier cosa, o sea, uno, imagínese... Yo digo que aquí la delincuencia y toda esta gente que hace todas estas cosas, no sé qué se podría hacer, mano dura. Tenemos la versión de un testigo que manifiesta que momentos antes un individuo desconocido entra al local con dos botellas de benzina al parecer y incendia al local. Y lo ve salir también, ¿cierto? Lo ve salir, correcto. ¿Estaba encapuchado esta persona? Estaba encapuchado. La declaración entonces de este testigo es clave para así encontrar con el supuesto autor de este hecho. Se habla de un sujeto encapuchado que llegó hasta el lugar, ingresó hasta la sede donde se encuentran los cajeros automáticos y allí es donde comenzó a lanzar benzina para posteriormente incendiar los cajeros. Una situación que sigue siendo investigada por Carabineros para tener mayores luces sobre cuál sería el grupo o la persona que realizó esta situación no se encontraron panfletos alusivos ni tampoco ningún tipo de consigna referente a quién sería el autor de esta situación. Solamente se sabe que es una persona que llegó encapuchada hasta esta sucursal bancaria y posteriormente roció la benzina sobre los cajeros automáticos. Situación que seguirá siendo investigada por Carabineros.